Hola, soy Ryan de Pichente y Palas y hoy vamos a hablar acerca de los mitos del té blanco y cómo mejor infusionarlo. Primero de todo, hay muchos mitos acerca del té blanco de que, bueno, en algún momento, en sus comienzos, era un té cosechado por vírgenes con tijeras doradas que solamente lo podía tomar en la familia imperial. Sabemos que todo eso no es cierto, que son todas tácticas de marketing desde el siglo XVIII, cuando el té blanco se comienza a producir, por primera vez, en la provincia de Fujian, China, pero también hay otros tés blancos hoy en día que, cuando son presentados en el mercado, siempre van acompañados por muchos mitos. Uno de esos mitos es con el tema del nivel y el porcentaje de oxidación que tiene la hoja de té blanco, ¿sí? Si bien, como vimos el video pasado, hay cuatro cosechas clásicas, hay cuatro tipos de té blanco clásicos, que es Pai o Ingen, que es solamente el brote tierno, por lo general en primavera, Pai Brutal, que es de brote y una hoja, o brote y dos hojas, después tenemos Show Me, que es de verano, y Con Me, que es de otoño, que es brote y hasta cinco hojas, ¿sí? Pero, ¿cómo es el tema del nivel de la oxidación? Quizás el mayor mito acerca de los tés blancos, es que son tés con una oxidación nula, ¿sí? Como debería ser lo que es la descripción científica del té verde. Entonces, te dicen, no, el té blanco es muy sensible a la temperatura del agua, más incluso que el té verde, o es la variedad del té que menos oxidación tiene. Y eso no es cierto, es muy importante saber, ¿sí? Hablar con los mismos productores allá en China y preguntarles a ellos cuál es el dato real, para no dar información equivocada. El té blanco, que está bien procesado artesanalmente y pasa el tiempo en el procesado, bajo los rayos del sol, necesitando los rayos UV del sol para tener buen sabor y aroma, y después pasa a la parte del marchitado en sombra, generalmente pasando dos o tres días hasta que termina de secarse, sabemos que sí o sí va a tener oxidación, ¿sí? El rango común de los tés muy de primavera, como el pie o Ingel Silver Near, la aguja de plata o aguja plateadas, y el pie mudana o peonía blanca, por lo general es entre el 10 y el 15%. Nunca es el 0%. 0% un té con 0% de oxidación, por definición, es un té verde. Así como el té verde no puede tener ningún grado de oxidación, tiene que ser 0%, el té blanco siempre va a tener. Ahora, hay muchos tés blancos que son muy, muy verdes, y eso es lo que confunde a la gente, pero esos son tés que se cosechan en los días allá en China, cuando llueve, cuando llueve, los días de muchas nubes, por lo general de mucha precipitación, entonces no tienen el sol para hacer ese buen procesado artesanal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de tirar la hoja cosechada, cosechan, sí o sí hay que cosechar, por decir, el brote empieza a crecer y se hace hoja y se perdió esa cosecha. Así que cosechan aún en los días de lluvia, pero mandan a secar a esas hojas de té blanco en un horno, porque no hay sol, entonces no se puede hacer el marchitado debido. Así que esas hojas, sí, al no pasar varias horas en el sol y varios días secándose lentamente en la sombra, terminan siendo muy, muy verdes en color, muy bajos en aroma, muy bajos en sabor, muy poco cuerpo. Es conocido como un té de lluvia en chino, ¿sí? Y son muy verdes y se pueden hasta confundir con el color de un té verde. Ahora, sabemos que los tés que están bien procesados siempre van a tener entre un 10 y 15% de oxidación y fermentación. Es importante saber eso. También es importante saber que el mito del tema de la temperatura del agua para el té blanco, Esto también no es porque lo digo yo o porque lo decimos acá en Pichetibala, sino que hemos viajado muchas veces y hablado directamente con productores de muy alto renombre, de mucho reconocimiento artesanales que vienen de familias de producción del té de generación en generación y todos te lo dicen. El té blanco es especialmente apto para altas temperaturas de agua. Y eso es importante porque si no usamos temperaturas altas de agua para la infusión del té blanco, no solo no nos va a dar la cantidad de nutrientes y antioxidantes y polifenoles que nos puede dar, que es una de las razones por las que uno toma el té blanco o no para los nutrientes y lo que ayuda en la salud, levantar las defensas para la belleza, la piel y el pelo. Todos esos beneficios no se van a extraer de la hoja. Bajas temperaturas no van a ser una extracción de todos los nutrientes que brinda la hoja. Pero así también hay personas que no toman el té blanco específicamente por su beneficio para la salud, sino para disfrutarlo. Y eso es importante también lo sensorial, sentir el aroma, el cuerpo, el sabor, disfrutar del rico té. Pero ahí aplica la misma regla. Bueno, a bajas temperaturas, el licor de té o el té preparado va a tener mucho menos cuerpo, va a tener mucho menos cantidad de sabor y mucho menos aroma, va a ser muy bajo en aroma. Porque las bajas temperaturas no despiertan la hoja de la misma manera. No te va a dar el 100% del aroma que ofrece la hoja. El 100% de sabor dulce, del sabor del té blanco, que es lo que por este lado uno puede llenar, disfrutar y experimentar. Entonces tenemos dos tipos de tés blancos dentro de los cuatro tipos, de dos categorías. Los que tienen mayor cantidad de brotes, que son los como el Bain o Ingen, el Ciro de Niro, agujas plateadas y el Bain o Ingen. Después tenemos el Shomene y Komenene, que tienen menos cantidad de brotes, los brotes son más pequeños y hay mucha más cantidad de hojas. En ambos casos son 100% aptos para usar agua de muy alta temperatura. ¿Por qué? Por lo general los tés como el Bain o Ingen y el Bain o Ingen, que son agujas, que son brotes, solamente los brotes, o brote de primera hoja, brote de dos hojas, no es solamente el brote. Y uno piensa, el brote, la pobre pelusa debe ser resensible a la temperatura del agua, o se me va a poner amargo, se me va a poner astringente, se va a quemar el té. Todo eso es un mito que se aconseja en el mundo occidental para infusionar hebras de menor calidad, directamente de mala calidad. Tés que sí se pondrían amargos astringentes, como un té blanco de un día de lluvia, que no son agradables cuando uno eleva la temperatura del agua. Y ahora vamos a ver en el siguiente video dos tipos de infusión y cómo es que los chinos mismos, productores de té, infusionan los tés. Pero es importante saber que el brote de té en un buen día de primavera no es solamente un brote. Uno puede abrir ese brotecito y ver que hay varias capas de brotes adentro. Entonces imagínate, baja temperatura de agua, ni siquiera va a penetrar y sacar el sabor y el aroma de esa primera capa de brote que está expuesto al ojo humano. Y mucho menos extraer los nutrientes, sabor y aroma de los brotes que están adentro de ese brote. Así que es muy importante saber que el brote es como un escudo. Entonces hay que darle con mucho calor, con muy alta temperatura de agua, para sacar bien el sabor. Lo mismo con el baimudan. Las hojas, si bien son tiernas y son de primavera, son hojas grandes por lo general. Entonces aguantan muy bien. No son como las hojas muy tiernas, muy chiquititas, como en el caso de muchos de los famosos té verdes chinos o el té verde japonés, que sí se ponen un poco más fuertes y pueden ponerse embargo astringentes con agua muy caliente. El té blanco, por más que sea silver needle, by homicent, by mudan, shoume y gongme también son muy aptos para alta temperatura. El té va a dar más aroma, se va a hacer más dulce, al contrario de lo que piensa la gente. Uno puede hacer el experimento en casa. Y ahora en el próximo video vamos a ver la infusión kung fu del té blanco, cómo se aconseja desde los mismos productores y la cocción del té blanco directamente en agua en estado de ebullición, en agua hervida durante varios minutos haciendo una cocción, cocinando las hebras de té. Así que no te pierdas el siguiente video que vamos a ver esos dos tipos de infusión clásicos que usan allá en China los productores de té blanco y ya yendo a la fuente, acá en Pechenti Palace, en tu estrella norte, tu estrella polar del camino del té. ¡Gracias!